¿Qué es esto del social commerce? ¿Por qué es interesante poner en marcha iniciativas de este estilo? Luego nos meteremos a detallar cuáles son, desde mi punto de vista, las dimensiones de social commerce. Hasta aquí seguramente estaremos más en ese plano estratégico, más de alto nivel que os decía. Y luego nos meteremos en la harina, por dónde empezar cuando uno empieza a trabajar en social commerce. Este aspecto de la medición que es tan decisivo en cualquier dimensión del marketing digital. Hablaremos también de la construcción de marca y el social commerce, porque las actividades en comercio electrónico en general, en marketing digital también en general, siempre se asocian a la obtención de resultados concretos, de conversión, de venta. Pero no podemos olvidar que para vender, para vender con más efectividad, con más eficacia, y también para la construcción de una actividad de venta que sea más rentable, necesitamos que nuestras marcas sean potentes. A través del social commerce se puede también construir marca. Hablaremos un poco de eso. Finalmente repasaremos algunos elementos que no son específicos del social commerce, que tienen que ver con la psicología del comprador, pero en este caso sí aplicado a este tema nuestro del social commerce. Y terminaremos con algunas tendencias de futuro, que quiero contaros. Bueno, por un lado tenemos el e-commerce y tenemos el social media, que son dos conceptos con los que creo que estaréis suficientemente familiarizados, aunque solo sea desde el punto de vista de usuario. El e-commerce es toda la actividad de compra y venta de productos y servicios que se producen en los canales digitales o a través de los canales digitales. Y cualquier tienda online en la que podemos comprar es parte del e-commerce. Y seguramente conocéis perfectamente la importancia que tiene en este momento, como es importantísimo para muchos sectores, negocios, categorías de producto. Es muy probable que muchos de vosotros tengáis experiencia aquí. Por el otro lado tenemos los social media, que son esos lugares online de interacción social, por un lado, en el que los usuarios nos ponemos en contacto con otros y compartimos las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Incluyendo, por qué no, pues nuestras marcas favoritas, nuestros productos favoritos, las compras que hemos hecho o nuestras inquietudes respecto a ciertos productos y servicios. Y de aquí parte el social commerce, porque a través del social commerce lo que queremos es incorporar, integrar la actividad más inherente, más propia, las cosas que hacen que los social media sean muy atractivos y nos ayuden a tener una vida mejor. Queremos incorporar esas herramientas propias de los social media a la actividad de e-commerce. De manera que la experiencia de compra en los canales digitales mejore para el usuario a través de la interacción con otros usuarios y la participación del propio usuario en esos entornos de venta y que, naturalmente, si la experiencia de compra de los consumidores mejora, que también mejoren nuestros resultados de venta en esos mismos canales digitales, en nuestras tiendas online. Por lo tanto, ¿qué cabe dentro de este concepto del social commerce? Pues a través del social commerce, dentro del social commerce podemos hacer promoción de productos y servicios en cualquier canal digital, ¿no? En cualquier canal digital utilizando, como veremos dentro de un segundo, herramientas propias de los social media, ¿no? Nos permite también contextualizar en un entorno mucho más social nuestros canales de venta y vamos a ver también algunas opciones que tenemos en ese sentido, ¿no? El pegar los lugares donde se puede comprar nuestro producto o se puede, nosotros distribuimos nuestro producto, pegarlo a los social media, ¿no? Claro, los social media, a través de las redes sociales, de los medios sociales, muchos de nosotros hacemos verdaderas canales, verdaderas campañas de comunicación, ¿no? Utilizamos esos soportes para poner anuncios, ¿no? Para poner vídeos, pues se hacen en una plataforma como YouTube. El incorporar una mentalidad de venta de e-commerce, por tanto, a esas actividades nos puede permitir rentabilizar las acciones de publicidad que hacemos en los medios sociales. Algo que no siempre es fácil porque si pongo un anuncio de mi producto, de los beneficios de mi producto, pero no lo llevo a un lugar donde se puede vender, pues a veces tenemos dificultad para cuantificar cuál es la rentabilidad que le podamos sacar esa acción, ¿no? También se pueden monetizar las contribuciones de los usuarios. No quiero adelantarme mucho a lo que vamos a ver luego, pero para que entendáis qué quiere decir esto, los usuarios, como sabéis, por experiencia propia, estamos encantados de hacer nuestras contribuciones a través de comentarios, ratings, valoraciones, y nosotros los usuarios los hacemos generalmente de una manera gratuita, ¿no? Pero las empresas cuyos productos comentamos pueden monetizar esas contribuciones sacando partido de los comentarios positivos, ¿no? Por último, al poner en marcha actividades de social commerce, aumentamos las oportunidades de compra de nuestros productos por parte de los usuarios, ¿no? Algunos de vosotros tal vez estéis pensando ya, sí, lo que pasa es que las redes sociales, ¿no? Los social media, pues son esos lugares donde los usuarios somos alérgicos a la publicidad. Bueno, esto es una percepción que tenemos muchas personas en nuestra experiencia como usuarios, pero no es una afirmación que esté sostenida por la realidad, ¿no? Los usuarios no somos alérgicos a la publicidad, somos alérgicos a la publicidad mal hecha y la publicidad mal hecha es aquella comunicación comercial que carece de relevancia para nosotros en un determinado momento, en un determinado entorno, ¿no? Por eso, y viceversa, estamos encantados de que alguien nos ofre un servicio que de verdad nos interesa en una circunstancia, en un entorno que para nosotros es relevante, es decir, en un momento, en una situación en la que estamos abiertos a esa comunicación comercial. Pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Que se me ocurrió una vez en una clase, ¿no? Imaginad que entráis en el supermercado, la gran superficie favorita donde hacéis la compra, ¿no? Y que al entrar hay un señor que se acerca a vosotros y muy amablemente os dice, señor Alonso, tengo el gusto de agradecerle que vuelva usted a nuestro establecimiento y tengo también la alegría de comunicarle que su vino favorito pues tiene un descuento del 40%. Eso sería una acción de publicidad que yo calificaría de bar, ¿no? Francamente agresiva, ¿no? ¿Por qué, sin embargo, yo estaría encantado de que esa persona se acerque a mí con esa oferta? Pues porque absolutamente voy a hacer la compra a un lugar que me inspira mucha confianza y alguien me ofrece un producto que me encanta a un precio absolutamente demoledor, ¿no? Lejos de considerarlo una intromisión estaría encantado y probablemente lo consideraría un estupendo servicio. Las actividades de comunicación en cualquier medio digital pero muy particularmente en la social media es decir, en social commerce pueden ser percibidas como un factor de servicio siempre que estén bien hechas y para que estén bien hechas y me adelanto a al final de nuestra presentación para que estén bien hechas tenemos que considerar a los usuarios como relevantes por lo tanto los anunciantes quienes queremos poner en marcha esas actividades tenemos siempre que ponernos en el lugar del usuario y considerar la relevancia de lo que estamos contando porque los social media las redes sociales nos interesan justo por eso porque son los espacios de mayor relevancia para nosotros en el mundo digital porque los hemos escogido nosotros estamos rodeados de personas a las que hemos escogido a las que hemos visto bueno gestionamos nosotros cuáles son los contenidos a los que accedemos decidimos más o menos activamente si queremos contribuir de una manera u otra por lo tanto son esos grandes espacios que nos encantan porque nos divierten nos ponen en contacto con personas pero donde además estamos seguros de que lo que sucede es relevante para nosotros ¿por qué nos interesa el poner en marcha actividades de social commerce? hay que pensar desde dos puntos de vista si nosotros estamos haciendo ventas y marketing como profesionales de las ventas y el marketing nos interesa pensar cuáles son los argumentos desde la perspectiva nuestra de negocio y las perspectivas del usuario y por supuesto lo que queremos es cerrar el círculo que la perspectiva del negocio del anunciante del vendedor y del usuario comprador o potencial consumidor pues se cierre que el círculo haga que se produzca el matching que enganchemos desde la perspectiva del negocio las acciones de social commerce son acciones de venta que nos permiten pues medir estoy seguro que todos vosotros o tenéis experiencia en la mediación de resultados de analítica en canales digitales y si no habéis leído tenéis inquietud sobre este tema bueno pues el social commerce nos permite medir nuestra actividad nos permite calcular el ROI nos abre nuevos canales de venta online nos permite esto empieza a ser tácticamente muy interesante segmentar las ofertas segmentar las ofertas significa dirigir una oferta específica a un nicho incluso muy pequeño tan pequeño como un solo individuo porque yo voy a poder cruzar los datos de navegación de un usuario en una determinada página web con el perfil que tiene como potencial consumidor con la actividad con su perfil como usuario de una determinada red social de manera que voy a poder ofrecer a Julio Alonso una publicidad muy concreta por ejemplo no quiero ponerlo muy personal para no cansaros pero pues la publicidad de un nuevo pedal para la guitarra eléctrica porque yo he estado visitando pedales de guitarra eléctrica pues esta mañana por caso y no solamente voy a poder ofrecerle ese pedal sino que voy a poder decirle por tanto que existe ese pedal y que tiene unas carterísticas y que puede interesarle mucho sino que le puedo lanzar una oferta específica de precio durante un determinado tiempo puede ser que esa comunicación me sea lanzada porque he visitado ese portal de instrumentos musicales o bien porque yo siga en las redes sociales a marcas empresas fabricantes o tiendas de productos semejantes entonces puedo cruzar la actividad de un usuario en una página web por ejemplo en un portal o por ejemplo en una tienda también puedo incorporar para hacer ese filtrado y esa segmentación de publicidad puedo utilizar pues los datos que yo tengo de contenidos interesantes para el usuario en las redes sociales ¿no? La segmentación de ofertas me permite mejorar mucho la precisión del marketing y quienes nos dedicamos a vender sabemos perfectamente que los recursos que hay que emplear para vender son pues en primer lugar son limitados ¿no? Pero vender es muy difícil y tenemos que ser lo más eficaces posible ¿no? La precisión del marketing aumenta mucho con iniciativas como estas ¿no? La precisión del marketing permite también optimizar las ventas de norma y actividad de e-commerce es decir vender más rápido vender a un precio más adecuado La incorporación del social commerce esto yo lo he visto en la práctica de algunos clientes ¿no? Permite incorporar modelos de negocio innovadores nos vamos a referir a esto dentro de un rato ¿no? Pero la búsqueda por ejemplo de nichos muy específicos de usuarios que están en una red social que les ha unido por ejemplo por afinidad respecto a un tema a un área temática puede hacer que yo haga cosas con ellos ¿no? Como por ejemplo las iniciativas de compra en grupo que inicialmente en España han tenido bastante poco éxito pero porque desde mi punto de vista se han planteado mal ¿no? Iniciativas como Groupon luego vamos a hablar de eso pero para que entendáis lo que quiero deciros Groupon lo que hace es decir si os interesa un determinado producto un par de zapatos unos auriculares una guitarra o participar en un programa en un máster de marketing digital si os juntáis mucho muchos os hago un descuento ¿no? Lo que pasa es que las plataformas como Groupon son muy universales son muy grandes ¿no? La experiencia y por tanto los usuarios es difícil que lleguen a agruparse excepto que los productos que se ofrezcan sean de interés muy masivo ¿no? Este tipo de actividad de venta en grupo funciona muy bien en mercados en Estados Unidos funciona muy bien porque las marcas los anunciantes los expertos de marketing los dirigen a nichos mucho más pequeños ¿no? A pequeños grupos que son tipos muy aficionados a hacer fotografías con una cámara Nikon y a ellos les ofrecen a un precio especial no sé qué producto no sé qué accesorio ¿no? Bueno pues la innovación en modelos de negocio está ahí está cerca cuando uno empieza a incorporar los social media a su actividad de e-commerce ¿no? Y por último se me ocurre como elemento muy importante que justifica la puesta en marcha de actividades de social commerce el que en las redes sociales estamos siempre en un entorno de gran credibilidad ¿no? Y por lo tanto cualquier comunicación que nosotros recibamos de nuevo si está bien bien está bien bien construida bien contextualizada y tiene y tiene relevancia es percibida como creíble ¿no? Por tanto la credibilidad de los mensajes de comunicación es un elemento que se potencia también mucho Para el usuario desde la perspectiva del usuario el social commerce le permite primero tener un customer journey muy completo ¿no? Estoy utilizando aposta algunos términos todos ellos en inglés porque el marketing digital está en inglés no porque seamos así los expertos y nos guste hablar inglés sino porque la gran parte de la innovación que está ocurriendo en marketing digital procede de allí ¿no? Por eso estoy utilizando aposta ciertos términos que voy a explicar pero los dejo aquí para que si algunos no estáis familiarizados con ellos pues podáis buscar qué significan y ahondéis un poco en el propio término ¿no? por entender de verdad qué significan las cosas bueno pues el customer journey es el camino que por el que discurre un usuario desde que reconoce que necesita algo hasta que lo compra ¿no? incluso más allá que lo compra lo utiliza en su casa le gusta y dice en las redes sociales por ejemplo cuánto le ha gustado o le disgusta y comunica por ejemplo en un chat o en la propia página web donde lo ha comprado que el producto no le ha dejado satisfecho ¿no? Bueno pues el social commerce permite diseñar un customer journey un camino muy completo en los entornos de redes sociales podemos que nuestros usuarios sientan la necesidad de un producto como el que les ofrecemos se interesen por el nuestro descubren las características las funcionalidades de lo que nosotros le ofrecemos sea capaz de comparar con productos tal vez de la competencia busquen información evalúen lean recomendaciones y finalmente tomen la decisión e incluso que en un cierto momento les facilitemos un link para que desde esa red social donde se está cerrando este círculo este customer journey les podamos enviar a una página web donde puedan comprar tal vez con condiciones especiales ¿no? por haber accedido desde ese lugar ¿no? Este customer journey es percibido siempre por el usuario como seguro primero porque la información comercial que se puede tener en una red social se percibe como confiable ¿no? ¿por qué? porque incluso si quien ha puesto la semilla ¿no? de la comunicación comercial es la marca es el experto y se reconoce explícitamente como una comunicación con un interés comercial si esto se ha hecho en un interno social ese comentario de una marca puede recibir el refuerzo positivo de otros usuarios que validen que efectivamente el producto es interesante ¿no? por lo tanto es confiable ¿no? y el usuario tiene la sensación de que la compra se ha personalizado ¿no? en el sentido de que se atiende a su a su a su a su perfil como comprador ¿no? yo el último coche que compré necesitaba un coche con unas características muy específicas y lo encontré en un foro no en un foro de coches sino en un foro alternativo de de tecnología donde alguien comentó que tenía se había comprado un coche estupendo al que había incorporado pues unos elementos tecnológicos ¿no? cuando este señor describió quién era y cómo era el coche yo descubrí que esa persona que estaba describiendo quién era tenía un perfil exactamente igual que el mío me interesó mucho el producto y busqué información y finalmente me lo compré porque aquel señor que era como yo había incorporado estos factores personales ¿no? en este sentido la compra puede personalizarse y por último se percibe la compra como mucho más racional ¿no? porque queda argumentada y los usuarios nos sentimos seguros al tomar una decisión con argumentos en los que confiamos que son cercanos a nuestros verdaderos criterios y que tienen argumentos de peso ¿no? es un customer journey muy práctico está ahí es fácil de usar y además es muy divertido ir de compras es una cosa que nos gusta puede que muchos estéis escuchándome y digáis a mí no me gusta nada de compras bueno depende puede que nos guste ir a comprar ropa o puede que nos guste ir a comprar hacer la compra de la semana ¿no? pero seguro que las categorías de productos de las que vosotros sois entusiaspatas usuarios sí os gusta mucho comprarlas ¿no? por tanto hay un factor de diversión que se logra se consigue cuando en los canales digitales de e-commerce incorporamos pues este elemento social ¿no? por lo tanto si juntamos las dos cosas el social commerce la incorporación de elementos de social media a las actividades de e-commerce nos permiten potenciar el conocimiento de la marca de nuestra marca y de nuestros productos en todas sus dimensiones las dimensiones de funcionalidad ¿no? de elementos más prácticos pero también los elementos más emocionales ¿no? puede acelerar las decisiones de compra y puede permitir la activación de la recomendación de unos usuarios respecto a otros ¿no? bueno vamos a fijarnos en seis posibles dimensiones ¿no? seis áreas en las que se puede trabajar el social commerce ¿no? vamos a ir desgranándolas un poco una por una después de explicarlas un poco rápidamente ¿no? y aquí lo tenéis ¿no? mucha palabra en inglés que como os digo está buscada para que si alguien quiere profundizar alguno de los aspectos pues busque las cosas por su nombre su nombre siempre como os digo en inglés ¿no? está primero el social shopping en segundo lugar los ratings los reviews ¿no? los comentarios recomendaciones y referrals foros y comunidades esto que se llama SMO social media optimization las cosas que podemos hacer en nuestra propia página web para incorporar social commerce y por último las apps sociales ¿no? todo lo que tiene que ver con movilidad aplicada al social commerce ¿no? vayamos uno por uno ¿no? dentro del social shopping vamos a hablar dentro de un momento de las herramientas que permitan que los consumidores o potenciales consumidores compartan el acto y como decíamos hace un segundo comprar socialmente es divertido comprar con otros es divertido pero comprar por mi cuenta y compartir con los demás lo que he comprado enseñarles cómo me queda o lo contento que estoy o lo fantástico que es o el magnífico precio al que he comprado esto es no solamente divertido sino que nos hace sentirnos orgullosos e inteligentes nos permite convertirlos en esto que se llama ¿no? esta tendencia del smart consumer que es tan propia del marketing digital esto lo voy a escribir porque no está en la presentación no está directamente relacionado con 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 el social commerce ¿no? pero hay todos los estudios por un lado y la práctica de los expertos de marketing digital que tenemos nos hace ver que los usuarios cuanto más se digitalizan más inteligentes se sienten más inteligentes son es decir que más inteligentes son sus decisiones de compra ¿no? y por lo tanto se educan y siempre buscan y privilegian a aquellas plataformas de compra aquellos anunciantes aquellas empresas que les permiten sentirse más inteligentes ¿no? en sus decisiones bueno social shopping incorpora las herramientas para compartir el acto de comprar ¿no? en segundo lugar ratings y reviews después de comprar nosotros compartimos cómo ha sido nuestra experiencia cómo ha sido el proceso de la compra por un lado pero también cómo es el producto que hemos comprado ¿no? cómo se ajusta a lo que nosotros buscábamos en tercer lugar las recomendaciones ¿no? con las herramientas de recomendación y referral nos permite por un lado nos permite en los dos casos tanto la recomendación como el referral facilitar movilizar la capacidad de influencia de nuestros usuarios ¿no? y está muy de moda esto de los influencers pero estas herramientas de recomendación y referral lo que nos permite es convertir en influencer a cualquier persona a cualquier persona que puede mandar a un amigo o puede compartir con personas a quien no conoce su recomendación ¿no? a través de distintos elementos que vamos a ver en un segundo o puede generar un referral es decir puede mandarle a un amigo un descuento para hacer una compra posterior que nosotros como anunciantes le podríamos haber por lo tanto aquí en la dimensión 3 tenemos la posibilidad de convertir en influencers pues a todos nuestros usuarios clientes o consumidores ¿no? o compradores bueno luego tenemos los foros y las comunidades ¿no? que son herramientas que llevan ahí toda la vida desde que nació internet desde 1998 al menos que yo o 97 que yo utilizo muy masivamente internet ahí estaban los foros las comunidades esos entornos en los que bueno pues nos juntamos con personas de las que nos sentimos afines por el tema del que se habla o se discute en ese foro en la comunidad bueno pues estos son lugares son herramientas estupendas para facilitar el descubrimiento de productos ¿no? en este entorno de credibilidad del que hablábamos hace un momento después tenemos la social media optimization la publicidad explícita las cosas que son mensaje comercial absolutamente explícito en esos entornos sociales ¿no? y aquí incorporamos también las cosas que yo puedo hacer en mi página web ¿no? y por último las apps las apps sociales la explotación del entorno móvil en este en este área del social commerce ¿no? bueno vayamos escenando un poco cada cosa ¿no? y os pongo aquí no no pretendo ofreceros recetas porque en marketing no hay recetas a todos mis clientes me dicen ¿pero qué hago? dime exactamente qué es lo que tengo que hacer ¿no? y luego me dice también y asegúrame que va a tener éxitos ¿no? bueno pues es un poco complicado es muy complicado porque vosotros que seguro que sois expertos todos en venta en comunicación sabéis este adallo que se dice tantas veces ¿no? que los pasados no te aseguran ningún éxito futuro ¿no? pero es verdad que lo que os voy a proponer aquí son pues modelos ejemplos sugerencias que pueden hacer que son tendencia y que bien empleadas pueden hacer pueden significar ejemplos de éxito importantes interesantes para vosotros ¿no? dentro de este ámbito del social shopping es aquello es decir aquello que yo hago para compartir la experiencia de compra están en primer lugar sencillo las tiendas que están integradas en los social media ¿no? algunos de ellos sobre todo Facebook ofrece alternativas que están integradas en la página web y que se ofrecen a los anunciantes a las empresas para vender sus productos es una tienda en un entorno online en una comunidad online ¿no? esto es muy evidente y es fácil de usar es sencillo de poner en marcha más allá podemos utilizar por ejemplo canales alternativos ¿no? pues por ejemplo los comparadores ¿no? estos lugares en los que muchos usuarios entran para saber cuál es el precio al que se ofrece un determinado producto en distintos lugares estos comparadores funcionan como agregadores espontáneos es decir que están diseñados de tal manera que buscarán un determinado producto que yo venda y lo buscarán en distintas tiendas ¿no? para ofrecer a los usuarios el precio en estos distintos lugares y luego facilitan un link para llegar a una u otra tienda ¿no? sin embargo nosotros también en muchos casos podemos dirigirnos a estos comparadores y proponerles desarrollar actividades de este estilo si lo que tenemos es una tienda entonces tal vez lo que podemos hacer también es utilizar este tipo de como de 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 herramienta e incorporar herramientas de comparación a nuestra propia página web nuestra propia tienda online investigad un poco por los comparadores ¿no? porque a los comparadores les pasa otra cosa y es que muchas veces los usuarios encontramos un comparador no porque estemos buscando comparar precios sino estamos buscando un producto y llegamos al comparador porque buscamos el producto en Google y Google nos sugiere la página del comparador a Google le apasionan los comparadores le apasiona cualquier página web que esté a favor del usuario y un comparador está a favor del usuario según el criterio de la herramienta de búsqueda de Google porque nos va a permitir encontrar un producto que buscamos a un precio mejor y por lo tanto estaremos muy contentos ¿no? así que considerad que los comparadores son un lugar al que muchos usuarios van a acabar llegando ¿no? bueno la compra al grupo de la que hablábamos antes ¿no? puedo ofrecer si segmento mi comunicación si me acerco a una determinada comunidad puedo ofrecer a un segmento para el que mi producto es relevante la compra de un producto asociado a ciertos beneficios ¿no? yo como habéis visto por el ejemplo que ponía antes pues toco la soy músico vamos de hecho soy músico de formación ¿no? y entre las distintas facetas pues hago algunas cosas ¿no? estoy en el mundo de los sintetizadores etcétera ¿no? bueno participo en una comunidad europea en la que hay pues hablamos de cosas que se pueden hacer con sintetizadores ¿no? y hace unos meses antes de verano justo antes de verano un fabricante nuevo pero muy dinámico muy interesante muy innovador que hace productos para sintetizadores nos ofreció a los miembros de la comunidad a un precio especial un producto que estaba en fase beta ¿no? nos ofreció usarlo pero también nos ofreció que si nos poníamos de acuerdo la primera si nos un número suficiente de gente que en este caso eran 250 personas estaban dispuestos a fabricar para nosotros una primera hornada ampliando por cierto esto es muy interesante ampliando el servicio técnico el soporte técnico porque era íbamos a ser los primeros usuarios los primeros compradores de ese producto de esa primera versión del producto a un precio especial como os decía si esto lo hubieran ofrecido un cupón probablemente esta comunicación se hubiese se hubiese diluido porque en grupón hay decenas de miles de usuarios con gustos muy diversos pero si esta comunicación de una compra en grupo con un beneficio en precio se hace dentro de un grupo dentro de un segmento para el que este producto es relevante probablemente el éxito se hubiera conseguido este ejemplo que os acabo de poner se parece un poco al ejemplo del crowdfunding o sea la venta de productos a través de plataformas de crowdfunding como conocéis algunos fabricantes de producto no solamente ofrecen el producto en fase beta sino que ofrecen los productos terminados es decir tengo este stock durante un tiempo limitado podéis comprarlo a este precio lo que me interesa es que transmitiros que las plataformas de crowdfunding son parte de este gran amplio espectro de los social media porque son lugares donde la gente tiene como una intención de participación muy importante ¿vale? investigad también en este sentido del crowdfunding si vosotros producís cosas sois fabricantes ¿por qué no poner en marcha el desarrollo de vuestro próximo de vuestro próximo producto en una plataforma de este estilo? puede ser una cosa muy innovadora y muy curiosa no vais a perder nunca dinero con una iniciativa de este estilo y os puede permitir conocer nuevas maneras de vender sobre todo en esa fase tan compleja del desarrollo de un producto que es la primera venta bueno las tiendas de venta e intercambio de productos entre particulares es decir Wallapop o Vivo también enganchan aquí son plataformas con un atractivo muy grande para muchos usuarios donde los usuarios se acercan con una firme intención de compra es decir convencidos de que si encuentran el producto que están buscando a un determinado precio lo van a comprar y es verdad que hasta ahora hasta muy recientemente han estado un poco centradas o limitadas al intercambio entre usuarios pero ya hay actividades profesionales que están vendiendo a través de estas plataformas y a los dueños de la plataforma le interesa cada vez más incorporar a vendedores de productos que sean profesionales si uno participa en una cosa así lo que pasa es que no puede pensar que aquello es el corte inglés tiene que pensar que es un entorno social y por tanto tendrá que aprovechar todas las herramientas sociales que ofrece Wallapop y convertirse en cada una de las ventas en algo así como un usuario particular respecto al otro señor al que le estamos pidiendo se necesita por tanto que uno sea profesional una relación de uno a uno muy cercana porque eso es lo que los usuarios de una plataforma de este estilo espera cuando se acerca a por ejemplo Wallapop bueno hay iniciativas más tendenciales el co-browsing el co-browsing esencialmente es una tecnología que permite que yo esté comprando en una página de e-commerce y que simultáneamente imaginaos que estoy buscando un regalo para mi esposa para su cumpleaños entonces entro en una página web pongamos por caso Amazon ya hay iniciativas de co-browsing en Amazon en Estados Unidos aunque todavía no en España entonces yo si tengo como usuario con el que me comunico en redes sociales a mi hija le puedo mandar un link para que juntos estemos decidiendo estemos investigando los productos para regalar a su madre a mi esposa bueno por tanto hay una compra simultánea sincronizada de varios clientes bueno todo lo que os he contado es venta muy explícita cualquiera de estas iniciativas que os he contado de cara al usuario son evidentemente oportunidades para comprar estamos comprando no estamos haciendo lo que estamos comprando estamos allí en una tienda por eso esto lo llamamos social shopping nos vamos de compras con esta dimensión del compartir esa experiencia de comprar poco distinto es este tema de los ratings de los reviews que van más por compartir la capacidad de expertise manifestar el expertise por un lado y también la experiencia que hemos hecho en nuestra compra los ratings son valoraciones valoraciones que siempre son percibidas como muy objetivas esto es una cosa muy interesante y que pasan por valorar cuantitativamente es decir le doy 5 estrellas 4 estrellas 2 estrellas 1 estrella o le pongo un 10 1, 1, 1, 8 1, 7 estos son los ratings una valoración que es objetiva los reviews son comentarios son valoraciones comentadas y que por tanto en general se perciben como algo más subjetivas lo que pasa es que todos los usuarios estamos más que acostumbrados en nuestra vida no solamente en nuestra vida digital sino en general estamos acostumbrados a recibir comentarios subjetivos que luego valoramos y si no cuando no existía internet yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esa vida sin internet no seguramente como nuestros familiares más cercanos más jóvenes para quienes la vida siempre ha sido internet pero nosotros hemos vivido aquella época en la que te ibas a comprar un coche mi primer coche no tenía un foro en el que preguntar a nadie pregunté a la persona más experta que había a mi alrededor que era seguramente pues un tío mío y un cuñado y ellos utilizaron su capacidad también de influencia dándome un comentario subjetivo que yo crucé también con la información que me daba el experto del concesionario bueno pues los ratings y reviews juntos son muy interesantes porque unen una parte objetiva con una parte subjetiva en muchos casos nosotros podemos incluso favorecer lo que más favorece que haya un review y que haya un rating es la satisfacción del cliente que tengamos un buen producto que el producto se lo hayamos se lo hayamos dirigido a la persona adecuada porque hayamos segmentado bien nuestra comunicación que esté bien explicado que tenga un buen manual que tengamos documentos de soporte y que el usuario cuando lo utiliza le encante esto es lo que favorece los reviews y los ratings porque hay una dimensión del uso de internet que nos mueve a compartir con los demás nuestras experiencias en mi experiencia profesional contrariamente a lo que se dice por ahí se comunica con más facilidad una experiencia positiva que negativa esta es la mía mi experiencia de muchos años trabajando con muchos anunciantes es verdad que yo he tenido la suerte de trabajar con gente que vende productos buenos pero si vosotros vais a una página web de cualquier cosa y de nuevo yo estoy pensando en la página web de instrumentos musicales a la que acudo cuando quiero comprar algún producto hay muchos más comentarios positivos que negativos también tenéis que pensar que nos interesan que estos comentarios puedan ser más informales y por tanto y que a lo mejor tengan un contenido más ligero más light pero nos interesan mucho también los objetivos los comentarios que tengan aspectos muy específicos es decir yo me compro una guitarra perdonad que utilice este ejemplo pero yo creo que podéis entender lo que quiero deciros leo un comentario sobre una guitarra y hay un señor que va a hablar no solamente va a decir ay que bonita es me gusta muchísimo y suena preciosa sino bueno desde el punto de vista del sonido dos puntos esta guitarra suena así tiene estas ventajas tiene tal cosa tiene tal otra desde el punto de la vista de construcción dos puntos me gusta mucho es decir ahí hay un elemento como de precisión técnica en los comentarios claro esto puede ocurrir más fácilmente si no estamos en una categoría de producto donde los usuarios tienden a ser más expertos como los que os puedo poner y será más difícil si vendemos que se yo yogur o champú que son dos categorías de producto las que seguramente pues hay menos cosas técnicas que decir en cualquier caso la primera obsesión no debería ser quiero que hablen bien de mí sino voy a hacer un buen producto porque si hago un buen producto y lo sirvo bien hablarán bien bueno estos reviews pueden venir de usuarios o de expertos podemos tener gente que es gente con superiores normales o podemos tener a un verdadero experto y en algunos casos podemos nosotros mismos patrocinar que un experto nos ceda un espacio y nos ceda su voz y nos dé su credibilidad para hablar de nosotros ratings y reviews absolutamente herramientas decisivas las recomendaciones y los referrals tienen que ver con lo anterior lo anterior es comparto mi experiencia aquí es consigo movilizar la capacidad de influencia de las personas entonces ¿qué tipo de herramientas podemos ofrecer ahí? las listas de deseos compartidas el lugar donde uno guarda lo que se quiere comprar y lo comparte con los demás podemos hacer programas de recompensa por recomendación o sea te doy tal cosa por hacer no sé qué tal una experiencia que conté ayer en otra clase en otro contexto fuimos con un cliente hace un año y medio es un cliente que vende productos digitales que tienen como característica que una vez que están fabricados es una pequeña aplicación de software una vez que está que está fabricado pues distribuirlo no cuesta nada claro si yo tengo que regalar jamones pues regalar un jamón significa dejar de ingresar significa un coste directo sin embargo si algo es digital no así que le propusimos le habíamos propuesto un objetivo de crecer su presencia en las redes sociales a través de los actuales seguidores así que dijimos a sus seguidores en Twitter te damos un giga de información ¿no? a cambio de un giga por un Twitter un giga por un Twitter es una cosa muy simple tú retuiteas quién somos con tu tweet en Twitter y nosotros te damos un giga ¿no? recompensa por recomendación y luego están las cosas que podemos hacer y que tienen que ver con recomendaciones basadas en compras en compras de usuarios con un perfil semejante al tuyo de esta manera estamos haciendo recomendaciones de valor y estamos consiguiendo referrals es decir nuevos usuarios que han sido redireccionados por nuestros usuarios actuales de nuevo hay un factor como decíamos antes muy importante de calidad de la prestación del servicio si nosotros somos buenos todo esto que estamos explicando es mucho más abierto porque los usuarios estarán más abiertos ¿no? ¿qué podemos hacer en el ámbito de los foros y comunidades? crear foros de soporte entre usuarios dejar espacio en nuestras propias páginas donde los usuarios puedan incluso sin moderación generar ayudas y esto es impresionante porque yo he trabajado con un fabricante de productos fotográficos durante unos bonitos años y estos decían es que hay foros donde la gente habla y sabe más que nosotros sabe más que nosotros como fabricantes yo como jefe de producto me decía una vez uno de ellos Roberto decía yo como jefe de producto sé todo sobre esta máquina de fotos pero cuando llego a uno de estos foros de soporte me doy cuenta que la gente sabe muchísimo más es increíble y sobre todo más que un solo más que un solo usuario quienes saben más son toda la comunidad entonces cuando nos acercamos a foros y comunidades queremos aprovechar esta capacidad de la sabiduría que tiene toda la comunidad esto puede llevarnos a hacer foros de preguntas frecuentes de FAQ ¿por qué no desarrollar nuestros propios blogs o patrocinar un blog que hace un tercero un experto tal vez o un grupo de expertos y por último el trabajo que se puede hacer en comunidades de usuarios este tipo del que os hablaba Roberto él está ahora haciendo su tesis doctoral sobre una comunidad de usuarios que se llama canonistas que es una comunidad que nació a finales de los años 90 aunque os parezca mentira cuando el Madrid todavía no ganaba Champions si os acordáis y en aquella época que parece de la prehistoria nació canonistas y en paralelo nació niconistas dos comunidades de gente a la que de amateurs aficionados a los que les ganaba la fotografía siempre que lo hicieran con máquinas canon o máquinas nicon y él está haciendo su tesis doctoral sobre esto que cuenta siempre que cuando ellos se han acercado a canonistas o niconistas lo han hecho no para aprovecharse comercialmente solo sino lo han hecho respetando la idiosincrasia de estos grupos respetando el expertise de quienes están allí y de una manera humilde para aprender aunque por supuesto se han cuidado mucho de ofrecer sus productos y de ofrecer información sobre los lanzamientos hecho de esta manera este trabajo ha sido percibido por los miembros de esas comunidades como decíamos antes un servicio porque canon o nicon les cuenta cuáles son las novedades antes que a ningún otro tipo de usuario bueno también podemos hacer cosas que tienen que ver con comunicación comercial explícita content marketing esto es decisivo tenéis que hacer vídeos tenéis que hacer vídeos vídeos cortos pequeñas píloras que colguéis en youtube en un canal puesto propio que sea explícitamente comercial lo que pasa es que tenéis que hacerlo porque aunque sea explícitamente comercial no es un anuncio un anuncio que yo veo en televisión no puedo hacer nada más que verlo o zapping pero en un anuncio de este estilo yo puedo darle a like puedo reenviárselo a amigos puedo guardarlo para ver después y lo veré después se lo guardaré o se lo mandaré a amigos si es interesante educativo me explica cómo se utiliza el producto me explica de verdad cuáles son los beneficios ¿no? puedo hacer publicidad explícita los anuncios explícitos los banners explícitos en redes sociales si están bien segmentados funcionan creedme puede generar tráfico a vuestras páginas web ¿no? puedo hacer eventos podría hacer un webinar como este en el que hablo convoco a un grupo de expertos posibles ¿no? que pueden estar interesados en un producto como el mío y patrocino ese webinar puedo hacer juegos a la gente le encanta hacer concursos puedo retransmitir cualquier tipo de pequeño evento ¿no? y por último también puedo generar link building ¿no? puedo puedo trabajar con webs de personas que me pueden generar tráfico por ejemplo expertos por ejemplo blogs por ejemplo foros para que generen incorporen links que puedan llevar a mi página web o a mi lugar de tienda a mi tienda online ¿no? son herramientas que funcionan ¿no? y por último es imprescindible estar en el espacio móvil no solamente porque mi web es responsive y se ve en un móvil sino aprovechando todas las funcionales de lo móvil ¿no? la geolocalización bueno en fin todas estas cosas y por tanto es muy interesante que empecéis a hacer cosas si no las habéis hecho ya utilizando apps ¿eh? porque las apps están específicamente específicamente pensadas para el móvil si hubiésemos tenido esta videoconferencia hace 10 años no hubiera dicho esto pero es que hoy la mayor parte del tráfico que se puede generar relacionado con venta en entornos sociales procede de la experiencia de usuario en un móvil ¿no? bueno avancemos avancemos un poco ¿por dónde empezar? bueno hay que escuchar hay que investigar después hay que experimentar hay que ponerse manos a la obra como buenos artesanos y una vez que hemos desarrollado prototipos desarrollar hay que monitorizar la actividad de nuestros competidores ver qué hacen ellos qué acciones qué tipo de comunicaciones qué herramientas están empleando qué modelos de negocio utilizan qué cosas están repitiendo y por tanto pueden haberles funcionado ¿no? y luego hay que analizar la respuesta de los usuarios porque para qué vamos a inventar cosas que vemos que funcionan con otros naturalmente luego tendremos que experimentar y adaptarlas a nosotros mismos a nuestro producto a nuestra capacidad ¿no? para ello hay que definir objetivos los objetivos son muchos sobre todo son de negocio de venta pero no solo seguramente también queremos trabajar objetivos de comunicación de percepción de marca de reconocimiento de marca de reputación de valoración de nuestro de lo que hacemos porque las redes sociales son un lugar de reputación un lugar donde la gente no solamente dice esto es bueno sino que está bien hecho y esta gente es honrada tenemos que diseñar acciones piloto pequeñitas muy pequeñitas que cuesten muy poco no empezar la casa por el tejado diseñar un plan de una pequeña acción limitada en el tiempo con unos recursos limitados si yo tengo 150 productos en un porfolio y que quiero vender a lo mejor no hago el piloto con los 150 sino solamente con una de las líneas de producto donde tengo 5 productos y que quiero dirigir a un segmento muy específico un pequeño nicho lo pongo en marcha sigo resultados aprendo de la experiencia introduzco la iteración es decir hago pequeños cambios cambios pequeñitos chiquitines porque si hago cambios muy grandes o muchos cambios no sabré cuáles son los que han afectado más directamente al éxito posterior a la mejora de resultados por ejemplo emplear soluciones que ya existan no contratéis a una agencia o una agencia como la mía para que os haga desde el principio algo específicamente para vosotros utilizad herramientas casi gratuitas id a las a las acercados a qué sé yo a wordpress poned en marcha una herramienta de wordpress con un widget que sea casi gratis o que os cueste 20 dólares y medid mucho medir es muy esencial no es que haya que poner en marcha solo cosas que se pueden medir pero en esta primera fase seguramente es así si no se puede medir mejor no lo hagáis ya lo haréis después y cuando hayáis sacado conclusiones implantadlo a gran escala cambiad también tal vez las herramientas invertid más dinero si queréis seguid asegurando que lo mantenéis cuando hagáis algo muy grande procurad que sea muy grande para vosotros pero no para el usuario con mucha frecuencia pasa que uno hace un piloto que es muy sencillo de comprender y usar para el usuario pero cuando lanza al final una campaña real lo complica mucho no lo hagáis si ha sido exitoso de un modo sencillo mantened la sencillez los usuarios quieren cosas sencillas hablando de social media que tiene que ver con interacción mantener siempre la capacidad de interactuar de los usuarios con vosotros y de los usuarios entre ellos y diseñad cosas que sean muy atractivas tiempo limitado un precio muy interesante no sé qué beneficio posterior los beneficios son muy importantes para mover a la acción a los usuarios y por último optimizad constantemente nunca os canséis de escuchar experimentar y aplicar empezad con esto aseguraos de que medís el retorno en la inversión que medís el resultado de lo que hacéis en vuestra reputación es decir en la percepción que los usuarios tienen de lo que hacéis y aseguraos también que medís de manera que alcancéis el porcentaje más grande posible de vuestra audiencia claro para esto tenéis que saber cuál es vuestra audiencia pero tenéis que saber a cuánta gente habéis llegado y qué porcentaje de toda la gente posible significa esas personas junto con la medición del retorno sobre las ventas y de la reputación yo os he dejado aquí algunos indicadores posibles como se calcula el ROI pues los beneficios menos la inversión considerando que los beneficios son los ingresos por venta y tal vez la disminución de costes pero os dejo algunos indicadores interesantes que debéis poner en marcha mirad el NRS el índice de reputación en la red es decir el porcentaje de menciones positivas menos el porcentaje del resto de menciones es decir las negativas o las indiferentes y si estáis por ejemplo en un entorno en el que compartís donde hay menciones que compartís con vuestros competidores mirad a ver cuál es el total del mercado y qué parte tenéis vosotros todos los indicadores de medición en social commerce y en marketing digital en general debéis analizarlos en histórico es decir construid con cualquier herramienta un Excel ¿vale? un histórico qué ha pasado en las campañas el histórico y analizar el histórico los resultados hacia mejor o hacia peor a partir de las actividades que hemos puesto en marcha puede indicar mucho por qué hay cosas que salen bien y por qué hay cosas que salen mal ¿no? y después el alcance ¿cuántos cuesta alcanzar mil usuarios? son tres posibles indicadores que a mí me gusta siempre a mis clientes recomendarles y los recomiendo a vosotros ¿no? ¿cuánto me cuesta alcanzar mil usuarios? si yo he tenido mil usuarios mil ventas mil descargas mil recomendaciones mil lo que sea ¿cuánto me ha costado? ¿no? ¿cuánto costó por interacción? por engagement por ejemplo si tengo vídeos si creo vídeos y cuelgo vídeos y me ha costado mil euros y he tenido cien mil vistas he tenido un CPE cada interacción cada acción en la que he enganchado un usuario y me ha costado un céntimo el GRP el porcentaje total de la audiencia a la que podría llegar por el número de veces que he impactado con ellos ¿no? bueno elementos que a mí me hacen saber cuál ha sido el verdadero impacto de mi comunicación en estos entornos sociales ¿no? cuánto me ha costado y hasta dónde he sido capaz de llegar ¿no? hay por tanto datos que tienen que ver con rentabilidad de las acciones que tengo que medir y también con éxito en el sentido de expansión de mi de mi mensaje ¿no? bueno espero que con lo que hemos aquí hasta aquí hablado quede claro que tenemos que buscar porque estamos en un entorno de comercio de venta tenemos que buscar la venta esto está claro pero los las actividades de social commerce pueden ayudarnos también mucho en branding ¿no? porque son herramientas muy útiles muy divertidas para podemos confiar en ellas para descubrir productos marcas tomar decisiones para generar afinidad dentro de los grupos sociales con nuestras marcas ¿no? no perdáis esto de vista ¿por qué? pues porque las dos facetas es decir mover a la compra y construir relevancia de marca tiene que ver con la psicología de la compra en general y del social commerce ¿no? aquí os dejo seis elementos en los que podéis un poco investigar ¿no? esto está muy basado ahí en un libro muy interesante que se llama Inteligencia Social de David Goleman que os recomiendo estaba ahí citado es interesante podéis leerlo está en español es un libro muy interesante una lectura muy curiosa y que os puede ayudar mucho en vuestra actividad de marketing pero la inteligencia social significa que juntos somos más inteligentes que autónomamente y nosotros cuando compramos queremos hacer queremos esas decisiones de un modo inteligente entonces cuando estamos tomando decisiones de compra en un entorno social entendemos aprendemos conocemos cosas y aprovechamos el conocimiento de otros medios claro a la vez las decisiones son influidas por los miembros de tal manera que las tomamos con un proceso que Goleman llama el thin slicing o sea que somos muy selectivos la mayoría de la información la la ignoramos escogemos los comentarios que tienen más afinidad que nosotros y y escaneamos los comentarios que son extraordinariamente negativos no nos interesan los que son medianamente negativos nos interesan bastante poco los que son críticos pero son razonados esos son los que leemos y valoramos los muy positivos solo si son muy mayoría este es un poco el comportamiento que en mi experiencia yo he comprendido cuando uno se acerca a este elemento de inteligencia social pero nos gusta decidir acompañados por la inteligencia del grupo al que pertenecemos bueno lo que pasa es que esta inteligencia social se concreta con estos elementos que tenemos aquí popularidad podemos utilizar herramientas como las que tenéis aquí ratings review recomendaciones cosas de las que ya hemos hablado antes o podemos enseñar los más vendidos los bestsellers ¿por qué? porque si estamos en un grupo en el que algo es popular y yo pertenezco a ese grupo por afinidad y me siento parte del grupo seguramente lo que es bueno para los demás es bueno para mí bueno preguntaos cómo podéis utilizar esta lógica de la popularidad utilizando las herramientas que os proponemos o que os propongo segundo lugar buscad quiénes son los expertos los expertos no tienen por qué ser señores profesionales son expertos reconocidos en ese ámbito de esa comunidad ¿no? la palabra de experto nos fiamos de ella porque es más seguro y más práctico fiarse del experto que fiarse de nosotros ¿no? bueno pues también se pueden hacer cosas las tenéis ahí foros comunidad rating review recomendaciones referals ¿cómo podéis utilizar este elemento de la psicología de la autoridad para trabajar en entornos sociales la venta persuasiva de vuestros productos ¿no? escasez cuanto más valioso cuanto más difícil de conseguir es algo pues más valioso es incorporad ofertas por tiempo limitado ediciones limitadas acceso limitado estas dos últimas cosas son muy interesantes ¿no? vosotros sois un grupo especial tú eres un personaje especial dentro de este grupo os queremos cuidar especialmente por lo tanto os ofrecemos esto que es especial etcétera que os ayude en el encontrar otros usuarios favorecer el que un usuario le hable a otro que es como él cuando nosotros compramos en nuestras decisiones nos reafirmamos nos reafirmamos a nosotros mismos pero al mismo tiempo no queremos correr riesgos por eso con mucha frecuencia en caso de dudas nos fiamos de las decisiones pasadas nuestras y también de otros miembros de la comunidad por eso podemos ofrecer cosas como las que os propongo ahí ¿no? usted en el pasado compró estas cosas por lo tanto ahora le sugiero estas otras que son compatibles ¿no? se reduce el riesgo a la percepción de riesgo si permitís hacer pruebas sampling regaláis cosas ¿no? permitís que la gente utilice pueda probar antes de tomar la decisión final ¿cómo hacéis eso? ¿cómo potenciáis este tipo de herramientas en en los entornos sociales ¿no? y por último la reciprocidad ¿no? internet es un lugar de gratuidad y de reciprocidad es decir uno da algo y recibe algo a cambio ¿no? porque este es un tipo de comportamiento que construye vínculos con el grupo por eso cuando amazon nos manda un mail después de haber comprado un producto y nos pide a mí me pasa mucho porque compro mucho tal vez en amazon pero y también porque respondo mucho a este tipo de email compré un producto hace cuatro meses ¿no? compré una funda para la moto para el agua en Madrid que llueve que se las pela bueno parece ser que también está lloviendo mucho por allí por Sevilla ¿no? pero compré esta funda tres o cuatro meses después amazon me manda un mensaje ¿puedes responder a esta pregunta del usuario? y hay un usuario que dice oye la cremallera con la que se cierra aguanta el calor o se va de Sevilla o se va a fundir ¿no? y yo respondo ¿por qué respondo? porque forma parte del contrato social de pertenencia a cualquier grupo contrato no explícito por supuesto que yo contribuyo a los demás y por tanto respondo bien ¿qué herramientas podéis poner en marcha para construir este tipo de participación a este nivel? bueno las tendencias yo he recogido aquí unas pocas pero pero importan si se mantiene como decía este principio básico esencial de la relevancia lo que hagamos tiene que ser relevante es decir tiene que tener tiene que ser percibido por parte del usuario como que tiene que ver con él mismo con su perfil de usuario y con el entorno en el que se encuentra con la comunidad en la que está ¿no? se construye la relevancia ajustándonos al perfil del usuario y al contexto en el que el usuario está porque respecto a lo que quiero deciros si yo voy por la calle y alguien se acerca a mí para ofrecerme la botella de vino ¿no? de la oferta hasta de vino de la que hablaba antes probablemente me parezca o por ejemplo me lo dice cuando voy a entrar a una reunión de trabajo seguramente seguramente no me moleste usted ¿no? pero si yo soy comprador porque entro en el corte inglés en el supermercado en Carrefour y alguien se acerca y me dice entonces si se ha contextualizado porque se ha hecho relevante ¿no? bueno aquí hay cinco cosas que os dejo encima de la mesa ¿no? para que investiguéis un poco más ¿no? el social CRM puede ser que muchos de vosotros utilicéis aplicaciones de gestión comercial CRM ¿no? bueno pues todos los CRM del mercado empiezan a integrar ya elementos de social media información que pueden capturar de redes sociales que pueden permitir que las fichas de vuestros compradores usuarios clientes puedan enriquecerse en su perfil y por tanto nos ayude a tomar mejores decisiones de venta ¿no? en el content marketing queda tantísimo por hacer ¿no? el UGC UGC quiere decir User Generated Content es decir el uso de contenido generado por los propios usuarios los españoles somos más reacios a compartir contenido que los americanos hecho por nosotros ¿no? porque no sabemos hacerlo más que nada ¿no? pero es una tendencia que crece que crece también en España ¿cómo podéis hacer para favorecer que la gente haga contenidos sobre vuestros productos y lo suba? una demo un unboxing cosas de este estilo ¿no? las plataformas de intercambio y agregación de consumidores los lugares en los que los consumidores se juntan para comprar a mejor precio para tomar mejores decisiones para conseguir condiciones especiales para conseguir que alguien les fabrique un producto específico para intercambiarse productos entre sí participad en eso poned en marcha si alguno formáis parte qué sé yo de una cooperativa tenéis un producto muy de nicho trabajad en este sentido es una cosa muy interesante y además hay aplicaciones hay aplicaciones web que casi son de código abierto y casi prácticamente gratuitas poned en marcha iniciativas de este estilo segmentación es una tendencia de futuro segmentar cada vez más es decir hacer que vuestra comunicación sea específica para un nicho incluso para un nicho de uno es decir para personalizar mucho la comunicación y por último el uso de los social media para mejorar la experiencia de usuario por ejemplo yo hace no mucho hace unas semanas estaba en un aeropuerto de Estados Unidos tenía que ir a un aeropuerto de Estados Unidos y no sabía con cuánto tiempo tenía que estar en el mostrator de Iberia porque la información era confusa estaba ya en el taxi preparándome y no sabía si iba a llegar tarde y tenía que darme más prisa comuniqué con el soporte de Iberia a través de Twitter fue una maravilla yo soy súper digital y no lo había utilizado hasta ese momento pero es maravilloso como una herramienta de red social espectacular está ahí y podemos utilizarla para dar soporte a nuestros usuarios herramientas que son muy inmediatas que son muy cercanas en las que se puede personalizar mucho el mensaje de soporte bueno son cinco tendencias de futuro que se unen a todo lo anterior que hemos hablado con sugerencias para que os atreváis a poner en marcha pues esta mezcla tan fantástica de lo social media y de lo social de esto que nos interesa tanto a todos como a usuarios junto con las actividades de e-commerce bueno hasta aquí mi presentación así que como decía Carmen si os parece abrimos ahora un turno de preguntas suponiendo que las haya adelante pues muchas gracias Julio nos has dado un montón de herramientas útiles para para todo mientras mientras los escuchantes piensan que preguntas hacerte te quiero hacer una pregunta yo Julio me llega me llega me llega ahora información de que hay muchas empresas que están empezando a utilizar o que utilizan Linkedin como herramienta de venta y también me estoy dando cuenta que Instagram ya no solo a nivel personal sino a nivel empresarial también se está usando mucho ¿qué me puedes contar de eso? ¿o qué nos puedes contar de eso? Sí claro sí es muy interesante vamos a ver el uso de cualquier red social o cualquier entorno social es válido lo que pasa que como todo tenemos que saber primero cuál es la potencia de nuestro de nuestro producto por favor estas cosas que estás diciendo estoy sonrojando me voy a quitar voy a quitar el vídeo porque me sonroja de verdad estas cosas que decís bueno voy a volver a ponerlo os lo agradezco muy hay canales más afines y menos afines a nuestro producto esta es la primera cuestión por ejemplo Instagram es un tiro si lo que vendemos es visual y perdonad que vuelva al ejemplo de antes pero la guitarra que es el objeto más bonito del mundo bueno a lo mejor junto con las motos ¿no? los fabricantes de guitarras hacen un trabajo extraordinario en Instagram ¿por qué? porque una guitarra es bella es bonita visualmente es muy potente por lo tanto Instagram es perfecto para esto ¿veis por dónde voy? o sea que Twitter es muy interesante en ese aspecto visual pero sobre todo es mucho más interesante cuando yo lo que quiero decir es algo que tiene que ver con yo quiero transmitir por ejemplo elementos de actualidad asociados a mi oferta es estupendo para ofrecer ofertas por tiempo limitado como decíamos antes ¿no? que yo puedo enriquecer con un contenido visual sin embargo esto último en Instagram funciona mucho peor por lo tanto en Instagram puedo trabajar conocimiento de producto conocimiento de marca reconocimiento de marca de valores de marca pero si lo que espero es generar mucho tráfico y vender mucho a través de una campaña que he hecho en Instagram es más complejo porque se comunica peor ¿entendéis por dónde voy? porque 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 Instagram es muy visual y sin embargo Twitter es muy de mensaje corto muy contundente y es así como lo utilizamos en redes sociales vamos a ver cuando uno utiliza el elemento social de Twitter Twitter es el lugar del zasca para que entendamos lo que quiero decir es decir aquello muy rápido muy ingenioso ¿no? con un texto cortito ahora un poco menos corto ¿no? pero un texto corto que llega muy ¿no? de un modo muy incisivo si eso es lo que yo quiero comunicar Twitter si tengo un elemento visual me voy a Instagram entonces cuando hagáis vuestro yo siempre le digo a mis clientes haz un mapa de lo que podrías hacer ¿no? a veces me dicen pues hazlo tú que para eso te pago ¿no? yo se los contesto no lo tienes que hacer tú porque la manera de entender lo que puedes llegar a hacer es que tú también te pongan y luego nos ponemos los dos claro porque es verdad que me pagan por esas cosas pero lo que quiero transmitiros es haced un mapa un mapa de todas las posibilidades que tenéis mirad cuál es el presupuesto que tenéis en cuáles os podéis ¿no? gastar dinero y luego escoger aquellas para cada uno de los objetivos que tengáis ¿no? LinkedIn LinkedIn se está erosionando desde mi punto de vista un poco porque cuando LinkedIn empezó a crecer hace unos años sí que era un lugar donde uno construía como vínculos profesionales reales hoy muchos seguidores que tenemos en LinkedIn ni siquiera sabemos quiénes son ¿no? y ocasionalmente nos encontramos pues ¿no? pues alguien que es tu contacto te envía un email comercial bueno donde te ofrece sus servicios ¿no? yo creo que esto hay que seguir haciéndolo pero tenéis que ser muy respetuosos ¿eh? y hacer comunicaciones que sean personales porque si tú tienes un contacto contacto en LinkedIn es un contacto personal ¿eh? entonces si tenéis un email tipo que enviar no hagáis un corte y pega tal cual haced alguna referencia al perfil personal porque si no va a sonar muy vacío pero pero LinkedIn es el lugar perfecto para hacer una actividad comercial de ámbito profesional o sea no ofrezcáis un producto para uso personal sino un producto profesional ¿no? alguien estaba preguntando ahora en el chat oye servicios legales servicios legales es muy interesante hacer un trabajo en LinkedIn ¿eh? por ejemplo pero es también un servicio un elemento muy importante claro pensad cuáles son las cuáles son las bases que hacen que alguien os contrate o os compre ¿no? uno contrata a un abogado porque es una persona confiable que sabe del tema ¿no? pues fiscal que se yo ¿no? si tú tienes un foro sobre fiscalidad en el que haces una vez por semana publicas un pequeño texto si yo estoy interesado en contratar a un experto en fiscal lo encuentro y lo leo puede ser que me decante por ti por esa razón pero claro fijaos si yo mando un email a través de LinkedIn Julio Alonso ¿quiere usted cambiar asesor fiscal? le ofrezco esto otro lo demás allá ahí hay una acción de venta directa de corto plazo sin embargo si me pongo hoy a escribir un blog de fiscalidad los resultados en ventas no los voy a conseguir en el corto plazo sino en el medio y largo plazo generalmente atendemos a lo que es urgente es decir al corto plazo pero creo que en vuestra planificación estratégica de comunicación en redes en marketing digital y en redes sociales en particular tenéis que pensar también en el medio plazo entonces haced un map de nuestras posibles redes sociales hay miles de artículos infografías tenedlo allí colgado delante de vosotros y decir ¿cuál es mi producto? ¿por qué la gente me escoge? ¿cuáles son los elementos más importantes que puedo utilizar para comunicar uno u otro? y ¿cómo encajan con esas redes sociales que tengo en línea? esta es un poco la reflexión pero Valer en abstracto sirve en todos luego hay que concretar pero en abstracto serviría a cualquiera ¿cuál es la tendencia actual de las ventas online y el futuro de las tiendas físicas? yo que sé no lo sé no lo sé si lo supiera madre mía dejaría de hacer esto que estoy haciendo ahora y estaría explotando mi conocimiento pero mirad todavía hoy y esto es algo que yo dije conté en una clase parecida a esta hace 10 años hace 12 años mi primera clase sobre e-commerce cuando empezaba a trabajar yo en cosas de e-commerce no hablábamos de social commerce porque el concepto no existía pero yo había estado trabajando en mi agencia para Vodafone hace 12 años y descubrimos una cosa muy interesante y es que había el mismo porcentaje de usuarios que buscaban en internet información y compraban en tienda física para Vodafone el mismo número que iban a la tienda física buscaban información y compraban en la tienda online el mismo bueno los datos hoy son exactamente esos es una cosa sorprendente el último estudio de navegantes en la red que es un estudio que hace la asociación española de marcas sobre el comportamiento de los usuarios en internet comportamiento de hábitos de uso y consumo de internet muestra esto mismo en España hoy 12 años después ¿no? ¿por qué hacemos eso? pues hombre porque la tienda física es un lugar donde tú puedes ir a ver productos en los que lo físico es verdaderamente relevante y te vas allí tienes un comprador lo puedes probar lo puedes tocar mires cómo es y luego te vas a internet porque esperas encontrar una ventaja de precio y viceversa te vas a internet te empapas de toda la información te empapas de la información que dan otros usuarios como tú en estas herramientas como tú en estas herramientas de social commerce y luego te vas a la tienda porque prefieres que te lo venda ese señor de la tienda por si acaso tienes que hacer una reclamación en fin yo creo que el futuro es una verdadera integración de tienda física y tienda online incluso os voy a decir más hemos hecho estamos en marcha fíjate hace tres semanas no podría haber contado este caso pero ahora sí que puedo uno de los productos que nosotros hacemos en mi agencia tiene que ver con implantación de formatos de tienda digital en tiendas físicas entonces hemos trabajado para una marca importante de productos deportivos que tiene como problema que sus tiendas sus tiendas sus tiendas de su marca la tienda Adidas digamos pues solamente puede tener un porcentaje muy pequeño de todo su surtido y esto incluye que de un determinado modelo de una determinada prenda de la que tienen 12 o 14 colores pues solo puede tener dos o tres entonces lo que hemos planteado es que uno pueda llegar allí y a través de pantallas táctiles de de hecho son son tablets uno puede acceder a todo el surtido posible que es que es posible comprar en la tienda online de Adidas y sin embargo cerrar la compra allí e ir a recoger su compra pues 24 horas después ¿no? y además esto con un con un pequeño o sea que con un pequeño regalo entonces ¿cuál es el futuro de esas tiendas? a nosotros en Adidas nos dicen es que ese es el futuro de mi tienda el futuro del comercio es que el que quiera comprar online compre online el que quiera comprar en físico compre en físico y el que quiera utilizar las dos cosas juntas lo haga así que incluso uno pueda comprar en una tienda online y recoger en una tienda física porque se fía más porque no está seguro de que la logística vaya a funcionar ¿no? bueno este es mi punto de vista como experto hoy dentro de un año dos años tres años pues no lo sé pero me da que va a ser una cosa bastante parecida que va a ser una cosa bastante parecida fíjate otro día también en otra clase este era de principios de marketing y hablábamos de elementos comerciales ¿no? les conté una cosa que había leído sobre una entrevista que hacían a Jeff Bezos el fundador y dueño de Amazon ¿no? y le preguntaban un poco esto parecido ¿cuáles son las tendencias? y dice tío yo no tengo ni idea o sea yo no sé porque le decían ¿usted va a servir sus pedidos utilizando drones? yo utilizaré drones si eso sirve para hacer mejor las tres cosas que todos los compradores del mundo desde el tiempo de los fenicios quieren ¿qué es? comprar seguro escogiendo entre un gran surtido nos sentimos más seguros si escogemos entre un gran surtido segundo quiero comprar lo más barato posible y tercero una vez que compro quiero recibir el producto lo antes posible y decía bien bezos es que esto es lo que los compradores quieren desde que existe el comercio entonces si utilizar drones me vale para esto yo usaré drones y si lo que me vale es mandar un tío en una bicicleta cosa que en Madrid probablemente es lo que va a haber que hacer ¿no? pues mandaré un tío con una bicicleta o sea que es muy interesante porque esto lo dice un señor que es el que se supone que más sabe de la automatización y la digitalización de los procesos de venta y se retrotrae a los fenicios imaginaos bueno como pregunta Andrés como como dar a conocer el producto claro pues el dar a conocer el producto tiene varias facetas ¿no? tiene una faceta publicitaria tú tienes que explicar quién eres quién es tu marca cuál es tu producto cuáles son los beneficios del producto ¿no? funcionales emocionales y hay yo creo dos vertientes como le pasa como le pasa a la actividad comercial offline ¿no? convencional tú puedes hacer publicidad y eso lo pagas o puedes y en redes sociales puedes hacer eso ¿no? puedes poner en marcha comentarios en comunidades o puedes comprar puedes utilizar estas herramientas que estamos diciendo ¿no? o también puedes utilizar los propios canales de distribución o sea cuando yo os decía ¿por qué no vais a un comparador? un comparador es un canal de distribución es una tienda ¿no? o sea si tú vendieses yogures puedes hacer publicidad en televisión en internet en redes sociales en móvil no sé qué o podrías ir a Carrefour en el corte inglés Mercadona y decirle oye pone los yogures en una cabecera de góndola ¿no? esta es la cuestión ¿cómo captar? estos son los dos elementos ¿no? y tendrás que ver cómo de rápido necesitas crecer si necesitas crecer muy rápido decididamente tienes que hacer actividades de publicidad porque si no tus yogures se van a pasar se van a pasar de fecha en las estanterías ¿no? de tu distribuidor ¿no? sin embargo si tienes un poco más de tiempo o tu producto no es muy publicitario pues tendrás que buscar estos 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 acuerdos con canales de distribución ¿no? a veces la venta será one to one ¿no? un juguete de abogados por poner el ejemplo de lo que hablábamos antes pues seguramente tiene que hacer un trabajo muy de uno a uno ¿no? excepto que se especialice en exigir a los bancos que te devuelvan la ¿no? el impuesto este famoso que están discutiendo en el Supremo ¿no? y entonces puedes hacer una gran campaña de televisión o de radio como algunos abogados están haciendo ¿no? las apps de intercambio de como Wallapop ¿no? tal Elena yo te digo yo soy un un gran defensor como usuario de Wallapop porque no quiero cansaros con cuestiones personales pero vamos desde aquí desde mi mesa que estoy en casa veo cinco preciosas guitarras que me he comprado que son como cinco soles ¿no? que me he comprado con el dinero que he conseguido vendiendo otras cosas en Wallapop cuando me mudé de casa hace unos meses ¿no? claro es verdad que hay 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 siempre hay siempre hay siempre formalidad pero por lo que a mí me dicen en Wallapop es más habitual la formalidad que la informalidad por un lado también ellos están incorporando elementos de formalidad es decir herramientas que permitan que las 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 transacciones se cierren a través de la plataforma con una cierta nivel de seguridad tanto en el pago como en la entrega y la logística ¿no? entonces si queréis vender profesionalmente yo creo que podéis estar seguros ¿eh? Wallapop Vivo todo este tipo de sitios depende de cuál sea el producto que vendáis porque hay algunas de estas plataformas que están especializadas en cierto tipo de producto como ropa ¿no? o tecnología pero son entornos en los que si vosotros montáis una tienda los compradores se sienten seguros o sea hay un volumen de transacciones tan grande que naturalmente se van a dar pues problemas de informalidad ¿no? y de seriedad pero el entorno general es muy creíble se compra y se vende mucho ¿no? lo que pasa es que tendréis que comprender que el comprador esperará de vosotros como vendedor profesional una serie de ventajas que sean similares o semejantes a las que se ofrecen de particulares que esencialmente es pues que se pueda vender se pueda comprar a un precio pues muy competitivo ¿no? yo veo que son plataformas muy buenas para lanzamientos iniciales son muy buenas para outlet si vendéis productos y tenéis un sobre stock una opción como Wallabob yo vamos la utilizaría sin duda sin duda sin duda vamos yo creo que puede ser muy exitoso ¿no? Víctor como explicaba al principio yo creo que el marketing yo tengo un amigo que es periodista pero él no es un periodista muy famoso y él dice yo no estudié periodismo porque es que el periodismo no se estudia el periodismo se hace o sea él dice el periodismo es un oficio como ser artesano del metal ¿no? entonces el marketing es así el marketing yo creo que es así ¿no? o sea que se aprende haciendo se aprende haciendo esto es lo que quiero decir que yo me siento así y siempre le recomiendo a todo el mundo que piense de esta manera porque yo he trabajado con gente en el mundo de maravillosos profesionales que son verdaderos genios y todos comparten esto que han aprendido haciendo bueno última pregunta de Sara ¿crees que es positivo para una empresa invertir en publicidad de influencers? bueno pues de nuevo depende quiero decir la credibilidad que se haya que se haya ganado el influencer vamos a ver cuando uno hace una acción con un influencer en realidad lo que está haciendo es lo que se llama técnicamente co-branding es decir que tú te asocias a la marca de quien te va a recomendar de ese influencer ¿no? y esto puede ser muy bueno si ese influencer tiene verdadera capacidad de influencia sobre su audiencia puede ser malísimo si a ese señor le pillan con que yo que sé pues no ha pagado impuestos ¿no? y entonces es un desastre para ti este es el primer asunto el influencer o sea yo plantearía yo tengo clientes que me lo han dicho ¿no? venga buscamos un influencer y yo siempre le digo mira buscad influencers que sean profesionales y que mantengan un grado de afinidad con el usuario final real ¿no? profesionales significa que no es uno que ha llegado a ser influencer porque montó un canal haciendo tarías superficiales o vanas sino que es un tipo que se dedica a lo suyo por ejemplo la marca de guitarras para la que yo trabajo solamente trabaja con tipos que son verdaderos guitarristas a pesar de que en YouTube hay otros señores que han montado canales de guitarra que no tocan muy bien ¿no? y nosotros solamente cerramos acuerdos con tipos que son guitarristas buenos de verdad y que cuando se ponen a hablar de guitarras se hablen de lo que hago ¿no? entonces si es así el mensaje que va a llegar a pesar de que hay mucha influencia de que hay mucho usuario de que hay mucho influencer lanzando mensajes y que se ha puesto muy de moda pero lo que el usuario va a percibir es a quien me habla es uno que sabe de lo que habla tiene rigor y por tanto tiene capacidad de influencia basada en la credibilidad técnica de su mensaje ¿no? esta es la primera cuestión la segunda cuestión es que es interesante buscar a alguien para vuestros productos que no se venda a cualquiera ¿no? o sea que si vende 50 productos de 50 categorías distintas probablemente se utiliza poco buscar acuerdos un poco más de exclusividad suponiendo que lo que queráis sea tener un acuerdo estable en el tiempo porque otra cosa es que a un experto le mandáis un producto vuestro y le diga oye ¿te importa hacer un vídeo de demo de mi producto? es una cosa distinta pero un influencer es un tipo al que tú contratas de hecho los influencers funcionan así tienen un manager y tú le vas a contratar le vas a contratar durante meses bueno pues si es así pedidle exclusividad respuesta a vuestra categoría de producto si está hecho de esta manera se percibe como suficientemente riguroso por parte de los usuarios y experiencia que la comunicación de este tipo de gente sea explícitamente comercial no le resta credibilidad cuando nosotros vemos un anuncio ya sabemos que es un anuncio si uno va a una tienda de electrodomésticos y el comercial le dice las características y le recomienda una lavadora ya sabes que el tipo te está intentando vender eso pero hombre te crees que si el tío te dice que consume tanto y tiene tanta potencia y tantas revoluciones pues que es verdad ¿no? porque es técnico bueno pues por ahí va las comunicaciones explícitas nosotros nos las creemos ¿no? en el caso de los influencers además está el rigor personal del señor la influencia personal del tipo el peso de la opinión la recomendación de ese señor ¿no? tendrá tanto más valor cuanto más riguroso sea técnicamente y en segundo lugar cuanto más centrado esté en nuestra nuestra oferta ¿no? en comunicar nuestra oferta bueno Carmen yo creo que ha sido una sesión muy interesante os va a parecer mentira hasta que os voy a decir pero claro cuando uno da una clase presencial enseguida ves si la gente está interesada o no o tienen sueño y les estás aburriendo ¿no? pero esto se nota también mucho en una en una sesión online os lo digo seriamente os agradezco mucho el interés con el que habéis seguido la sesión Carmen nos va a hacer llegar el contenido la presentación y adelante sin miedo poned en marcha buscad ayuda investigad atreveos a hacer cosas porque yo creo que ahí tenéis por delante un elemento ¿no? de uso muy interesante de potenciación del trabajo de la venta online Canal es uno de los de comunicación y de venta yo creo que tenéis tenéis mucho por delante que hacer con mucho éxito éxito que os deseo por supuesto Muchas gracias Julio ha sido un placer altamente didáctico efectivamente nos has mantenido enganchados se nota cuando cuando nadie se mueve ¿verdad? nadie se va a mitad de la conferencia o a los cinco minutos correcto se nota y hemos aprendido yo desde luego así que muchísimas gracias colgaremos la grabación de la webinar en el sitio de Andalucía es digital y efectivamente les mandaremos la charla a todos los asistentes Muy bien pues gracias a todos Julio nos vemos gracias suerte adiós y y y y y y y y